El Ayuntamiento de Puerto Vallarta estará suscribiendo un convenio de colaboración con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco para la participación y ejecución del programa Recrea Educando para la Vida, con el cual se apoyará con mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar a los estudiantes de nivel básico mediante un subsidio compartido en donde el municipio aportará el 80% y el Estado el 20% dentro del ejercicio fiscal 2020. El Gobierno del Estado aportará más de 6 millones de pesos para adquirir mochilas y útiles, mientras que el Gobierno Municipal arriba de 24 millones 200 mil pesos, que será destinado para calzado, uniformes y complementar mochilas y útiles escolares, según informó el alcalde Arturo Dávalos Peña. Se aprueba y autoriza de manera irrevocable a la Secretaría de Hacienda Pública para que en caso de incumplimiento en la entrega de los paquetes escolares a los alumnos beneficiados, así como su comprobación o cualquier otra obligación establecida en el convenio, que para tales efectos se celebre, se descuente de las participaciones federales presentes o futuras, previa autorización que obtenga el municipio del Congreso del Estado. Cabe mencionar que la inversión total que se estará realizando por la aportación a Estado-Municipio beneficiará a más de 52 mil alumnos que actualmente cursan nivel básico. Incluso, se espera que este año se entreguen los recursos antes de salir de vacaciones, a diferencia de otros años, cuando ya había empezado el nuevo ciclo escolar y los papás ya habían comprado los útiles escolares. Con imágenes de Edi San Juan, CPC Noticias, Brenda Beltrán.